Ya saben, hay ejercicio. Acá, bueno, vamos a concentrarnos acá. Vamos a empezar de nuevo. Lo mismo, la posición de los pies. Fichan, vos lo mismo, bingo. Vamos a mantener ahí sin mover absolutamente un pie, con mucha presión. El momento de avanzar es paciencia. No es empujar uno individualmente. Mantener la presión, nos quedamos ahí, y el que avanza, avanza. Si avanzamos, ustedes van. Si van para atrás, o lo mismo ustedes, seguimos manteniendo la posición corporal con toda la presión para retroceder para lejos. No que se desarme todo. Con las piernas flexionadas. Nosotros serían como segunda línea, tomarlo bien con mucha presión. Vamos, perdónense. La flexión viene de la cadera, no de la cintura. Viene de abajo hacia arriba. No, tomarlo con toda la presión. Toda la presión. Tomalo más de los huevos. Tomalo más. Ahí está. Sin forcejear, eh. Mucrilla. Tomarse. Ya. Ahí me quedé. Ahí me quedé. No muevo más los pies. No muevas, parcero. Abajo no, que hay fuerza bruta. Breca, arriba. Ciantro, vos se hace, no te le metes a hacer. Vos se hace de cuenta que tenés una pena grande. ¿Estamos? ¿Qué te dije, ficha? No, no entramos. ¿Cómo alguno? ¿Pero qué te dije? Si el cinturón, perdemos el pecho, lo repito, cien veces. Vos lo volvés más al pecho, eh. El trayecto es corto. ¡Pum! Y ahí entro. Y no mover el pie interno este en esta posición. No lo muevas. Dale, vamos de nuevo. Va pasivo. Dale, vamos. Rápido, 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 rápido. Flexiona la cadera, ficha. Dale, gringo. ¡Guclisa! Tomarse. Ahí me quedé. No bajemos más, gringo. Ahí nomás. Me quedo ahí. No suban ni bajan. Se quedan ahí. Mantienen ahí. ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Sigo abajo! ¡Sigo abajo! ¡Pretro! Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Dale, dale, que están bien cansados. Los quiero bien cansados. Quiero seguir con las piernas flexionadas. Cuando yo digo avanzar, nosotros estamos en esta posición. Levantamos, ponemos las dos piernas como columna de lujo, que es casualidad, así. Tenemos que estar en esta posición. Mantenemos, mantenemos, mantenemos. No hay la fuerza de la cintura para arriba. La cintura para arriba mantengo la presión. La fuerza viene de acá. Pero si empujamos desparejo. Tenemos que mantenernos ahí, paciencia. Y una vez que damos el primer paso, seguimos ahí. 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 Y más que nunca la cabeza en el pecho mirándose a mí. Dale, vamos de nuevo. Ancho de hombros, los pies. Bien al pecho. Más recto te quiero. Sacá la cabeza con la vista periférica. Mirame hacia mí. Chilo, acordemos que lo tenés que contener. Dale. Vamos, grito. Mantenlo contra vos, chilo. Tomarse. Ya. Ahí me quedé. No bajen más. No bajen más. Ahí está. Quédate ahí. No me muevo más. No muevo un solo pie, ninguno. Abrí el pecho, chilo. Abrí el pecho. Avanzar. Avanzar. Bien, gringo. Bien, gringo. Ya muy bien formado. Bien.